La Comisión de la Verdad trabaja para ayudar a esclarecer lo que ocurrió durante el conflicto armado colombiano, reconocer a las víctimas y promover la convivencia en los territorios para garantizar que estos hechos no se repitan. Esta entidad está integrada por 11 comisionados que recorren al país y tienen tres años para lograr su misión. La comisión fue creada bajo el mandato de ahondar particularmente en los siguientes temas. Las más graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Las responsabilidades colectivas del Estado, de las guerrillas, paramilitares y cualquier otro grupo, organización o institución que haya participado en el conflicto. El impacto humano y social del conflicto y el impacto en los territorios. El impacto en la democracia, en el movimiento social y en los partidos. El impacto entre los combatientes, sus familias y entornos. El contexto histórico, las causas y los orígenes del conflicto. Los factores que facilitaron la persistencia y la prolongación del conflicto armado. La actuación del Estado, las guerrillas, los paramilitares y los diferentes sectores involucrados en el conflicto armado. El fenómeno del paramilitarismo en todas sus dimensiones. El desplazamiento y el despojo de tierras. La relación del narcotráfico en todos sus eslabones con el conflicto armado interno. Las experiencias de resistencia social y resiliencia de las comunidades. La transformación positiva de las instituciones y organizaciones sociales a lo largo del conflicto armado. En este enorme compromiso, la participación ciudadana es clave para lograr una paz duradera, más allá de lo acordado en el papel. Por eso invitamos a todos los colombianos que sienten que tienen algo que aportar a involucrarse en este ejercicio histórico de tránsito a la paz.